y es que chaquira pues está en la nueva onda nueva vez y muchas artistas celebridades se unen a ella con su nuevo tema y su nueva canción en este caso nati natacha celebra un sueño cumplido junto a chaquira te amamos con locura villalona cuéntanos se juntaron la colombiana chaquira y la dominicana nuestra nati natacha ustedes saben que ya que está pues retornando con fuerza lo que es su música y pues nati natacha hizo realidad ese uno son mayores sueños al colaborar con la colombiana chaquira en el vídeo de su más reciente sencillo soltera a través de instagram expresó que para ella es un honor compartir con alguien que admiraba desde su televisión aquí en su tierra natal en la república dominicana ya cuando ella vivía en santiago cuando era una pinina en la nati natacha se da con su con sus colitas y su y su purpurina pues ya veía a chaquira en televisión y ahora pues se le hace realidad hacer una colaboración con ella así de villalona no solamente una tienda tachas sino muchísimas celebridades chicas en medio influenciar tito que es cantante entre otras más pues ya que la ha estado pues llevando junto con ella para unirse a este trend de su canción soltera vemos que a través de la plataforma digital le diga este tiktok pues está un trending completamente número uno y en esto se ha unido pues nati natacha cumpliendo ese sueño y vimos las impone las imágenes a los muchachos y en que sólo que quiere burier o quiere ver en el aquí esos pasos tan chulos de este trend de nati natacha y chaquira en donde pues ella como mencionaba villalona pues sentía todo un honor el estar junto a chaquira en este tema completamente ya que pues no había colaborado anteriormente y chaquira pues se ha muestro un poquito más empoderada también empoderando a las mujeres del género ella sea urbano hip hop entre otros más que se han unido a ella y también las personas que no solamente se dirigen al mundo del reggaetón o de la música sino también celebridades pero que tú opinas de la nueva chaquira que tú crees la verdad su nueva vibra me llama la atención la veo como muy más activa o sea en las redes sociales en lo que es la música ha cambiado mucho es muy diferente no es la misma chaquira de antes que vivía muy cohibida ahora la vemos más colaborando con personas vemos que los temas que está sacando son gustos genéricos las personas les gusta así como lo era antes y en verdad sí siento que nati natacha cumplió un sueño porque ya aquí la tiene mucho tiempo y muchas personas se sienten así con ella cuando la tienen de frente dice coño fue un sueño disculpe guau fue un sueño yo estar aquí con ella tú me entiendes lo que está claro dígame usted no chakira tú sabes que para cualquiera sería un privilegio estar cerca de chakira de cualquier artista de su talla imagínate mucho mucho de nosotros crecimos viendo chakira yo decía antes contaba cuando era un niño que me quería casar con chaquira porque no te ponía corredo pero como no quiere eso era como no decir que hoy que quería ser bombero y todo eso es una vaina de muchachos tú puedes corre dos veces como corrió villalona y tú puedes que llegarle al andecha que ir a cambiar de perspectiva y le gustan de así de tu tipo así no que chaquira todavía dime tú todavía quizá cuando venga uno le hace el acercamiento aquí es el cruz de villalona chakira también no no pero alipa que dualipa no no tranquilo tranquilo que se quede con chaquira que tiene más chakira no chakira no pero te voy a decir lo que pasa yo lo que pasa con eso cuando un niño uno a veces no sabe la cosa por ejemplo cuando un niño queríamos ser bombero astronauta se le mario de chaquira y todo eso cuando uno crece no ve la realidad del asunto no ve que es el bombero es ajetreado que atronauta es casi imposible y que ese mario de chaquira con el lío de lo que pasó después que uno no quiere eso yo prefiero con los dos las que sea mujer yo prefiero tuve el todo fantástico fantasioso pero la realidad es otra me entienden entonces chaquira se le ve que no es fácil si se queda pena de nati en esta colaboración con chaquira no la tinta y nati está bien porque nati o pasa con nati que nati se acomodó me entiende sí bueno está casa con el disquero más grande que tiene la industria pero está haciendo mucho en verdad es lo que se ve entonces forzando el bingo porque ya son artistas que están establecidos y no no se ven artistas con hambre me entiende por ejemplo nati por ejemplo el caso de nati ozuna babone esos son artistas que ya no son artistas con hambre son artistas que ya lo hacen por acero porque ya son artistas que tienen su fortuna de dinero se levantan sin problemas lograr han logrado todo tienen éxito ya lo hacen ya poco me entienden ya por en verdad no siento nati nati como que pasa desapercibido yo creo que nati lo que tiene que bajar para acá es para el bajo mundo meterse para la 42 grabar con yailín con la de mente esa mujer es como hacer algo diferente me entiende para que la gente como que le presta atención porque eso chilling en un yate con chaquira eso son cosas que no van a impresionar tiempo como un tiempo y hace con chimbala no fue ahora es una noticia viral si si sale nati nati en la 42 con con ya yale y tú te imaginas como una bandera en la cabeza que una belleza un tema que con el mayor para allá para lo que te digo si ella es algo diferente porque ya en ese tipo en ese aspecto ya ya estamos harto de verla de verdad de verdad yo te voy a decir algo de corazón yo siento que ella está esforzando desde hace mucho tiempo ella nada más con el tema que fue con osuna el único en verdad de verdad no comparto muchas canciones de ella pero yo la siento como muy fuerza todo el tiempo siento como que estoy forzando estoy dándole para ver lo que hago eso es lo que yo estoy viendo ahora con lo de chaquilla yo espero que le funcione un poquito y con y conozca más la gente y eso que la más gente vayan donde ella porque en verdad la siento muy forzada no y realmente tiene razón lo que dice ya tiene que buscar otros horizontes porque ya estas personas digas de chaquira que otra mujer es farina todas estas mujeres ya tienen como que el mismo estilo de color de nanti ya tienen que buscar como otra cosita y colaborar con la mujer de género de aquí porque no está con la misma perversa porque tiene usted ya y tú me tienes harto con ya y puede ser la pb la que está la perversa también la perversa no está de nada por eso así para no está de nada la perversa mira no nos vamos a variar del tema con las rejas que no se han callado con las rejas que no se calla con ya y link con esto ya te voy a decir algo ya ya él y no le dan ni por lo todo ni por lo talón a la perversa ni por los talones con son conversaciones que es lo que estoy diciendo en que tú te vas a decir que la perversa no le da por los tobillos y cuando yo ahí cuando ya el in tiene todo no importa pero no pero no pero no le dan ni por los tobillos en nada la perversa la perversa es una tipa que tampoco tiene tal ley ningún lado son dos sin talento hermano pero en sus aguas y hay link no es una pregunta villalona villalona en sus aguas porque son dos sin talento no la podemos comparar con ninguna otra otra artista lado porque son lado bruta ñame que lo que saben de bailar y mover cadera y ya me entiende no es que tú me va a decir que la perversa dice que una artista es una artista profesional faltarle respeto a lo profesional en la área salta con ese huevo en televisión según tú ninguna de las dos pero pero en el área de la doya y la madura villalona te iba a ser una pregunta para decir que no déjame hablar te iba a ser una pregunta a villalona para ti cuál de las dos tiene más a villalona no sabe de su hermano yo lo estoy preguntando a todo el mundo te lo voy a poner te lo que pone más fácil tarima talento tiene más que talento más que ella tiene que está es que ella tiene en todo esto fue sabotaje adiós pero entonces porque ella es linda una cosa es colaborar la otra es llegar a ese lado de colaboración lo que pasa con la pelvis a la pelvis a tiene herramienta buena para la daña con otras cosas las perversas muy raquítica y muy chupi y así pero no vende pero no vende la peluera no con eso es como hacer serio cualquier ha pasado quieren ponerla con shakira no probamos las 3 es más bellalona hecha kirina tiene hasta hecha para pegarse tienen que graba con jayling caso cerrado tiene su trayectoria pero están que da toda tan que da como lo hay evico tan que da toda esta tan que es de la que te viene y se la come se la comió yo es un tipo objetivo cuando yo tengo que ver el yo no estoy en contra de ninguna cuando tengo que quitarse la se la quita y cuando tengo que darse la celada un hombre que estaba llorando porque le dieron un certificado a jayling está mal está mal está mal que le dé un certificado que ella no se merece eso está mal ahora que no suena adelante de jayling es una realidad y que no puede llamar que me lo desmienta ahora mismo nadie suena más que él y comentar con todo y todavía no se merece certificado porque de obvio ya no tiene trayectoria para ganarse certificado de que dedique certificado de trayectoria pero más pega que nati y shakira tan que da las dos pero pega pega por controversia los temas de ella no gustan ninguno porque el gol de la flaca no van entrevistas mi amor tú mismo lo dijiste ellos no saben ellos no saben buscar el notificado en busca ellos tan algo que pasa que no dan sonido entrevistas aquí ahora mismo una pérdida de tiempo entiende hermano te dije ok vamos a hacerlo fácil invitarla para que entrevistara tú es usted dije hermano de la farándula por eso que yo soy de jay por eso te digo que la verdad más sonido claro que eso digo teca hablador claro que